Cuando leas esta carta Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tu al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tu al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tu al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tu al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tu al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tu al leer mi bien